Fray Bartolomé sabe que ya nada puede salvarlo, la infinita e implacable selva de Guatemala lo ha devorado, no le queda más que sentarse con tranquilidad junto a un tronco y esperar la muerte, se va quedando dormido, pensando en su España lejana, en aquel enorme y cómodo monasterio donde su alteza Carlos V le dijo personalmente que confiaba en su devoción evangelizadora, abre los ojos, está rodeado por un grupo de guerreros mayas que lo observan impasibles, sabe que lo van a sacrificar, que por fin descansará de sus temores y de esa misión fatal a la que el rey lo había enviado, pero mientras lo amordazan le brota un terror espontáneo ante la idea real de morirse, como algo aprendió de maya en esos tres años Fray Bartolomé intenta suplicar y ve que los hombres que lo cargan le entienden, entonces piensa en algo más convincente, una gran idea digna de su cátedra y su cultura universal, desde sus conocimientos astronómicos recuerda que por esos días debe haber un eclipse total de sol y se le ocurre engañar a sus captores para salvarse la vida, si me matan, les dice con su poco maya, haré que el sol se oscurezca en altura, los hombres se detienen, lo colocan con calma sobre la tierra y lo observan incrédulos, entonces discuten entre ellos formando un pequeño consejo, mientras Fray Bartolomé reconociendo algunas palabras pasa de la incertidumbre a la orgullosa confianza en su sabiduría y en la ingenuidad científica de los hombres del nuevo mundo, dos horas después el corazón de Fray Bartolomé de Sumárraga chorrea su sabia sangre sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la luz opaca de un sol eclipsado, frente a la multitud solemne, un sacerdote sin soberbia, sin prisa, no pasible, recita una por una las infinitas fechas en que se producirán eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la ciudad calcularon y anotaron en sus códices sin la valiosa ayuda de Fray Bartolomé y su evangelio. Eclipse Eclipse Basado en el cuento homónimo de Augusto Monterroso Producción, diseño sonoro y voz de Fray Bartolomé, Cristian de la Fuente Adaptación del guión y narración, Jacobo Tafoya Una producción original de Solirradio.com Solirradio.com En el cuento homónimo de Gustavo Producción, financiao, gifo de Fray Bartolomé ¿No? El 14 de julio